¡HOTTAG! ¡Toma el relevo! Sino las de las mujeres afroamericanas, los 70 aún más importante, y además lesbiana. Me refiero evidentemente a Sandy Parker, posiblemente la gran innovadora del wrestling femenino de los años 70. Recordad que podéis suscribiros, darle a la campanita y seguirnos en Twitter, en arroba, hottag y legate. Repito, arroba, hottag y legate. Y hoy seguimos dentro del mes LGTBI con una historia que es demasiado desconocida para la importancia que tiene y sobre todo por ser una de las pocas veces donde el mundo en el cual hablamos, el mundo del wrestling, estaba adelantado a su tiempo. Sandy Parker no es solo una mujer negra durante los años 70. Es una mujer negra, es una mujer homosexual y es una mujer que se enfrentó a The Fabulous Moolah en el apogeo de su plenitud, de su esplendor, de cuando era la gran reina del wrestling. ¿A qué me refiero con que peleó con Moolah? ¿A qué me refiero con todo esto? A que ella, después de su enfrentamiento con The Fabulous Moolah, después de perder la opción de, por ejemplo, estar en el engarden, lo que consiguió fue algo, no voy a decir más grande, pero sí del nivel, y es que es la primera luchadora canadiense en cruzar el charco, en ir a Japón. Y no solo eso, sino que se convirtió en la primera Gaijin, en ganar un título femenino en Japón, en una prácticamente leyenda en All Japan's Women's Wrestling, posiblemente la empresa más importante de wrestling japonés del mundo. Llegué en japonés femenino me refiero, evidentemente. Pero vayamos al principio, y es que Sandy Parker nace en 1952 y no nace en Estados Unidos, a pesar de que muchas veces se le considere como un icono americano, estadounidense, perdón. Ella nació en Vancouver, Canadá. Ser canadienses, algo positivo en esta época, me refiero evidentemente a que el racismo que había en Estados Unidos no había llegado a Canadá. Canadá, por suerte, no tenía normas en contra de la población negra. Es cierto que no tenían muchos derechos, pero no había celebracionismo como al sur de la frontera. Esto de por sí sería positivo, pero estaba en Vancouver. Vancouver es un sitio, al final, con bastante poca tradición del wrestling. Es cierto que en la actualidad ha mejorado un poco, pero en aquel momento no había mucho donde luchar. Pero, por suerte, su familia se mudó a Ontario y ella trabajó allí. Ella estaba allí con 16 añitos y fue a Michigan un día con unos amigos a ver un evento de lucha. Lo vio y quedó enamorada. Y como quedó enamorada de este circo, el cual queremos tanto, decidió que iba a ser ella entrenada para convertirse en luchadora. Esto lo decidió con 16 años. Estamos hablando que Sandy Parker cruzaba tres veces por semana la frontera para ir a entrenar wrestling siendo una mujer, repito, una mujer, negra en 1969-1970. En pleno apogeo de la guerra de los derechos civiles, en pleno apogeo de los enfrentamientos raciales, de las tensiones, todo esto en Michigan, una zona donde, para el que no lo sepa, Detroit, no tanto en esta época, sino un par de años después, pero Detroit acabaría muy, muy afectada por todo el tema de la crisis, un lugar casi un gueto, etcétera, etcétera. Pero, esto ya valía para una Resident Evil por sí solo. Estamos hablando de que la historia va a tocar puntos que son peores, que son más incómodos. Y es que Detroit puede ser muy duro, el norte de Estados Unidos, el oeste, el Midwest es duro para una mujer, pero lo que vendría después no sería más fácil. ¿Por qué no sería más fácil? Porque era una mujer en los años 70. Y eso implica que tendría que ir al sur, que tendría que viajar a Carolina del Sur. ¿Y qué hay en Carolina del Sur? Bueno, pues los más antiguos del canal ya lo habéis adivinado, los que habéis visto Dark Side of the Ring también, la famosa escuela de mula, la granja esa donde estaban sus chicas. ¿Por qué? Porque si querías tener carrera, tenías que trabajar para mula, tenías que ser entrenada por mula. Sandy va allí, y Sandy, bueno, pasa un tiempo allí, pero se harta. ¿Por qué se harta? Por el impuesto mula. Como muchos sabéis, mula se llevaba una gran parte de los beneficios de las luchadoras, supuestamente en ingresos médicos, en ingresos por el entrenamiento y tal, básicamente hacía como un agente sin escrúpulos, la primera Mino Rayola posiblemente, y Sandy dijo que ella no aceptaba eso, que ella tenía su talento, y por tanto, que, bueno, adiós con mula. El tema es que a esta mula no le sentó bien, y mula se encargó de prohibirla participar el Amazon Square Garden. Para el que no lo sepa, el Garden, toda la zona del noreste americano, era prácticamente propiedad de McMahon, no propiedad, pero sí era quien tenía la exclusividad, y evidentemente mula era el ojito derecho de McMahon, así que nunca la dejó buquearla, así que nunca tuvimos Sandy Parker en el Garden, y la verdad es que es una verdadera lástima. Todos sabéis que Mohamed Ali hizo gran parte de su leyenda en el Amazon Square Garden, y haber tenido una luchadora afroamericana en ese puesto, en ese nivel, hubiera sido clave. Por desgracia, nunca lo hubiéramos conseguido. Nunca lo se consiguió. No obstante, Sandy fue más inteligente, y viendo que en Estados Unidos las puertas, no es que se le cerraran por completo, pero sí iba a tener muchas dificultades, debido a, bueno, pues a que aquí había una señora que no le iba a dejar pelear, lo que ella hizo, perdón, fue marcharse. ¿Y a dónde se marchó? A Japón. Se fue a Japón, una de las primeras luchadoras que se iba allí siendo americana, siendo gaijin, americana, no ha estado muy bien asegurado. Y la verdad es que el mundo de las joshies está empezando a crecer, el mundo de las joshies queda cerca de la más importante, y ella aparece allí. Aparece allí, bueno, todo el mundo imaginaba que iba a ser, pues eso, una gira, como habían hecho otras luchadoras, bajo nivel, demostrar un poco, pues en América también se sabe pelear, y para casa. La realidad es que se transformó en una leyenda. Y cuando hay una leyenda, digo que acabó con un reino histórico, se proclamó como campeona en 1973, campeona mundial, y sería por el camino la primera campeona extranjera, extranjera me refiero, fuera de Asia, debido a, bueno, todo el conflicto que hay sobre ciertos países que pertenecen a Japón, ya no, en la que era campeona. Sería la primera gran luchadora negra, además, también allí, y sus combates son considerados como los mejores de su generación. Santi tenía el talento, ya lo había demostrado. Santi parecía que la barrera del color lo había superado relativamente bien, pero tenía otro punto, y es que ella era lesbiana. Sabemos que en algún punto de su vida, especialmente en su juventud, estuvo casada con un hombre, pero ella era totalmente lesbiana, no era bisexual. Estamos hablando de 1970, estamos hablando de Japón. En Japón actualmente existe un gran tabú sobre la sexualidad, sobre la homosexualidad también, se está muy mal vista, como la mayoría de países asiáticos. Ella decidió que no iba a ocultarlo. Así lo hizo. Y durante estos años, donde su carrera iba cada vez formándose más, iba creciendo cada vez más, iba transformándose en una estrella, ella no ocultaba que era homosexual. Es cierto que no era algo público, es cierto que no era algo que todos los fans saben que ella es homosexual. No, porque esto no era algo que fuera de dominio público, pero ella lo era. Y los luchadores lo sabían, y sus compañeros lo sabían, y no pasaba nada. Esto es muy irónico, porque es algo que se ve mucho en el mundo del wrestling, y quería comentar, y es que en los 70, los luchadores sabían que había gays en el vestuario, y no había gran problema, no había mucho problema. Se sabía que había ciertos nombres que eran gays, hemos hablado de alguno de ellos, estaría el nombre de Pat Patterson también por ahí, estaría el nombre de Ernie Roth, que siempre fue homosexual reconocido, que nunca lo negó, y fue un promotor muy importante, pero todo esto está muy bien, todo esto que os estoy contando es muy interesante. En los 80 y en los 90 esto cambiaría de forma diametral, es decir, igual que Pat Patterson podía ser homosexual y que no hubiera problema, Tisqueño no. Y el motivo es un motivo muy feo, es un motivo muy duro, y es un motivo bastante sucio, es un motivo además que se ha mencionado muchas veces, que es parte de lo que ha provocado la homofobia de principios de siglo, y es el SIDA. Cuando aparece el SIDA en los años 80, finales, se considera que es una enfermedad de homosexuales, se considera que es una enfermedad de desviados, que es de gente que practica la sodomía, para el que no sepa, la sodomía es hacer relaciones sexuales por el ano, y básicamente eran los que transmitían el SIDA, entonces los luchadores no querían pelar con ello porque van a provocarme el SIDA, su sangre puede afectarse con la mía, etcétera, etcétera. Es irónico lo de la sangre porque sabemos que gran parte de los luchadores de los 90 y de los 2000 sufren de hepatitis, pero no por luchar con luchadores gays, sino por luchar con verdaderos carniceros a los cuales se consideraban leyendas del negocio. Sí, me estoy refiriendo evidentemente a Abdullah de Muncher. Este estigma sobre el SIDA ocurriría durante mucho tiempo, y prácticamente hasta los años 90 no se quitó, y en los años 90 se quitó esto de que era una enfermedad de sumo mitas por Magic Johnson, el cual también sufrió esta enfermedad, esta durísima enfermedad, todavía ha sido sufriéndola evidentemente, pero por suerte consiguió salir con vida de ella. Volvemos una vez más una SIDA Sandy, Sandy vuelve a Estados Unidos después de esta gira por Japón, después de estos 3 años históricos, y vuelve a Oregón, y en Oregón hace algo que nadie había hecho en los últimos 50 años, tener un combate femenino. Evidentemente esto puede parecer irrelevante, esto puede parecer que no importa, esto puede parecer que a quién le importan estas cosas de 50 años sin parar en Oregón, se pide la luchadora femenina que planta el pie en un estado de Estados Unidos que se permite la lucha libre que actualmente está muy bien reconocida en Oregón. Estamos hablando de que ella fue quien rompió esa barrera, ella, una luchadora negra, una luchadora lesbiana. Esto es alucinante, aún así, su vuelta a Estados Unidos para nosotros, los historiadores entre comillas del wrestling, es una gran putada. En Japón más o menos están establecidas sus shows, tenemos más o menos ubicado donde peleaba, Estados Unidos después de los 70, no, el motivo es que ella no podía participar en WWF y ella se quedó prácticamente fuera del look de NWA. Antes de irse a Japón sí que había peleado mucho en NWA, sí que había sido muy importante allí, pero ahora con las tiranteces con Mula, también con que ella pedía ahora más dinero, NWA dejó de usarla. Entonces, no tenemos información exacta de dónde peleó, sabemos que estuvo peleando los siguientes años, pero no podemos confirmar dónde. Esto es, una vez más, las guerras con Mula, sabemos que lo que le ocurrió a Wendy Richter 10 años después es exactamente lo mismo, peleó con Mula, a partir de ahí podía pelear en empresas muy concretas, cuando esas empresas caen, no tienes dónde pelear, tienes que retirarte. Pero evidentemente Sandy Parker no iba a retirarse en 1975, ella era mucho más que aquello y no tuvo dudas. Siguió peleando en índice de menor nivel, llegó a pelear una vez más en el NWA y en general seguía demostrando con orgullo quién era, seguía reconociendo además que era lesbiana y tenía una personalidad en cuanto a sus declaraciones y defender sus ideales que pocas veces han visto. Mantendría su carrera hasta 1986, con tan solo 34 años se retiraría después de 17 años peleando, casi de pronto, 17 años de carrera y se retiró con 34. Durante todo su paso por el mundo de este deporte además lo haría con su nombre real, lo haría bajo el nombre de Sandy Parker, por lo cual la historia posterior sí que es más conocida. sabemos que se mudó a Las Vegas donde decidió residir y allí trabajó de todo, trabajó en tiendas, trabajó en bares, trabajó con seguridad y sigue trabajando. Es una luchadora que no ha tenido problemas con alcohol, no ha tenido problemas con las drogas, las entrevistas que ha tenido luce una mujer muy lúcida, una mujer muy inteligente, ojalá siga así, al fin y al cabo es muy joven, tiene solo 54 años. La gran pena sobre su carrera es que no hubiera podido estar en WWE porque creo que para el Hall of Fame, para contar esta historia en la Network sería algo increíble y sería algo alucinante, al final es un icono, es una referencia. No obstante, ella sí ha sido galardonada, ella sí que es alguien muy importante y es que en 2004 consiguió uno de los, para mí el más, pero uno de los mayores reconocimientos que puede ser una luchadora que no ha estado nunca ni en WWF, ni en WWW, etcétera, etcétera. Y es que ella es considerada parte del Cauliflowers Ali Club. Es una especie de grupo que se asemeja a un Hall of Fame donde se consideran los mejores de cada categoría y en 2004 se la nombró a ella. Tras ello ha tenido varias entrevistas, una con Slam que está prácticamente perdida, solo encontramos fragmentos porque Slam, bueno, fue un desastre. Tenemos un par de sub-interviews también y ella siempre ha hablado con orgullo de lo que es y de quién es y de por qué es eso. Es decir, ella es lesbiana y ella no tiene por qué pedir disculpas a nadie por ser lesbiana. Y eso es muy importante porque a veces hay gente a la que esto se le olvida. Hay a veces a la que la gente ve que es lesbiana, es que entonces tal, es que es lesbiana, es que le da lo mismo, es que ella es una luchadora. Punto. Y ver que es una luchadora a mí me parece que es una absoluta locura, me parece que es una maravilla y me parece que es de tener un talento sencillamente extraordinario. De verdad que yo aluciné, yo aluciné cuando conocí su historia porque me parece que no era alguien que debería estar aquí, no era alguien que hubiera tenido que estar en los 80, es alguien que seguramente en los 90 o en los 2000 hubiera encajado mucho más. Estamos hablando de los 80. Y aquí lo que me importa a mí más de este tema es algo que hemos mencionado anteriormente, que por ejemplo mencioné con Orlando Jordan, es un tema de representación. ¿Y por qué digo que de representación me resulta muy importante? ¿Por qué esta mujer es un icono? No solo para la comunidad lésbica, que es una comunidad que dentro del mundo del wrestling hasta prácticamente son ya débil se ha visto muy poco representada, siempre además con un DG, seamos sinceros, bastante, bastante, bastante ofensivo, es decir, si eras mujer y lesbiana eres un poco eres una zorra y es así, es decir, lo que estoy diciendo yo ahora sé que suena muy bestia y suena muy hijo de tono, a lo mejor te estás pasando un poco. No, es que es así, es que básicamente ser lesbiana es ser promiscuo, para ciertas personas por desgracia siguen opinando eso. A mí no me gusta decir estas cosas así tan al libre albedrío porque me parece que pueden resultar ofensivas y me resultan ofensivas sinceramente, pero creo que es que es así, creo que es que ver estas cosas y ver lo que ocurre y ver cómo la gente lo trata es ver a gente que le suba un huevo todo y básicamente lo que le hace es gracia que una tía pueda pelear y decir esto a mí me molesta y me parece que es algo que debemos haber cambiado y debemos haber cambiado hace mucho tiempo no lo hemos hecho y como no lo hemos hecho ahora hay que afrontar las consecuencias y lo digo muy en serio y yo sé que hay mucha gente que va a decir joder, me he exagerado vaya tal de verdad que el mundo del wrestling esto es algo que no hemos visto antes y que no hemos visto después es decir hasta soña débil repito no hemos visto una luchadora lesbiana en un canal mainstream curiosamente además las nuevas generaciones de luchadoras tanto las luchadoras heteros como luchadoras homosexuales se acercan mucho más a Sandy Parker que a Fabulos Mula Mula siempre con esa ay soy una chica genial soy una chica maravillosa soy súper guapa no era guapa pero era este papel de americana promedio ¿vale? con todo lo que ello implica para bien y para mal lo que era Mula no lo era Sandy Parker porque Sandy Parker era una luchadora hecha a sí misma que no tenía miedo de saber cuánto valía y por qué valía eso y ponerlo en práctica y cuando digo ponerlo en práctica digo que a Sandy Parker no le iban a hacer lowball porque no iba a permitirlo a Sandy Parker no se iban a reír de ella porque no iba a permitirlo a Sandy Parker no se iban a reír de ella porque mírala es lesbiana es Sandy Parker y era absolutamente lo mismo que tú consideras que sea lesbiana o que sea transexual eso es lo que demostró no se le cayeron los anillos por ello no se le cayeron los anillos denunciando a Fabulous Mula y sus prácticas era una niña cuando estuvo en el encampamento de Mula una niña no llegaba y esto no es coña ni siquiera llegaba a la mayoría de edad y tuvo que vivir la pesadilla que vivieron muchísimas otras antes que ella y mirad como en Japón se transformó en una reina en una estrella en una mega luchadora de verdad que para mí esta historia es una de las pocas historias lo digo muy en serio una de las muy pocas historias que me hace la pena en el mundo del wrestling que cuando cuento me siento orgulloso cuando cuento me siento emocionado y sobre todo es que mucha gente no se da cuenta por al final Sandy Parker es algo que se ha olvidado durante muchísimo tiempo Sandy Parker es la puerta a Lundra Blaze es la puerta a Song Kong es la puerta que el yo siente en Estados Unidos y las luchadoras americanas en Japón y es que lo que hace a Lundra Blaze de irse allí cuando es muy joven aprender a luchar tal lo que hace que los japoneses se fijen en las luchadoras americanas es Sandy Parker es que Sandy Parker es una estrella lo que hace que a Song Kong tenga una oportunidad en Japón y pueda ser una luchadora negra allí a pesar de que hay bastante racismo en Asia es que existe Sandy Parker es que Sandy Parker más sea de que caiga mejor o peor más sea de que Sandy Parker se ha considerado que es una figura a veces un poco polémica un poco abrasiva un poco dura Sandy Parker es la que ha conseguido que en el mundo del wrestling pueda haber mujeres lesbianas es la que ha conseguido que pueda haber mujeres negras y es la que ha demostrado que año 2021 estos temas se traten y cuando digo esto de que lo ha conseguido ella es que en 1980 nadie pensaba que una mujer lesbiana fuese algo mal no es que una lesbiana es que estamos hablando de que en 1990 Sandy Parker seguramente sería una pues mira esta leviana de mierda y encima era muy bajita así que no hubiera podido pelear en las grandes empresas que Sandy Parker en una época donde la homofobia existía y era latente donde prácticamente es la misma época que Stonehenge es decir que las revueltas en Nueva York estamos hablando de esta época estamos hablando de hace 50 años estamos hablando de una época donde ser lesbiana estaba mal visto estamos hablando de una época donde ser negra en América en Estados Unidos era motivo de no decir el asesinato pero pero casi es decir esto es lo grave esto es lo verdaderamente violento que esta mujer estaba haciendo cosas que nadie más hacía y que nadie más hizo en 30, 40 años evidentemente Sandy Parker es una figura que mucha gente no va a oír hablar de ella nunca este vídeo pues no verá la gente que lo veis muchísimas gracias a todos los que lo veis pero es una figura de la que nos va a hablar es una figura de la cual no oiremos referencias no oiremos comentarios nos contarán de Tris Stratus nos contarán de Lita nos contarán de Mike Young cuidado son figuras muy importantes son figuras muy relevantes pero es que Sandy Parker es una figura que engloba todas esas y es más importante es más importante es más relevante rompió más barreras consiguió cosas que nunca nadie había conseguido a mí la verdad es que sobre el tema de la sexualidad sé que siempre hay un debate latente y es que el debate es bueno es que a mí no me importa con quien se acueste sí, sí te importa ya que me explico con sí te importa a ti obviamente no porque tú te va mismo porque tú no es relevante tal ¿cuánta gente lesbiana gay bisexual no ha podido pelear en el mundo del wrestling porque el maricón el maricón no puede pelear y sí estoy diciendo maricón y lo estoy diciendo verdaderamente porque es así como se le llamaba es así como se le sigue llamando a veces eso es algo con lo que Sandy Parker tuvo que lidiar desde los 17 años salió adelante con ser negra en Estados Unidos salió adelante con ser mujer en una época donde Fabulus Mula decidía quién era buqueado y quién no salió adelante sinceramente la historia para mí de esta mujer la historia de Sandy Parker es una historia que quería contar desde hace mucho tiempo es una historia que leí hace un par de años en un artículo la verdad bastante corto bastante pequeño que salió en una revista en Estados Unidos y la realidad es que ahora mismo hablar de Sandy Parker me llena de orgullo me llena además de emoción y creo que tener esta imagen poder tener esta imagen de Sandy Parker poder hablar de ella es algo que me alegra y sobre todo que me demuestra que a pesar de que muchas veces la wrestling life sea una historia triste que a veces el mundo del wrestling merece la pena y que esta es una de esas veces con esto me despido por hoy recordar que volveremos a vernos el viernes con una review sobre lo que ha ocurrido en WWE en las últimas semanas y el domingo con un vídeo de opinión con esto me despido es un placer y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!